El diputado del PRI Guillermo Romo, a quien quizá recuerdes por escándalos como el esperma de tiburón, ahora se ha convertido en el padrino de las parejas gay en Guanajuato, y es que este miércoles presentó una iniciativa de ley para que sean permitidas en Guanajuato las bodas entre personas del mismo sexo. Incluso adelantó que será padrino de 17 parejas del mismo sexo, a quienes ya asesoran la presentación de amparos en pro del reconocimiento legal de sus uniones en el Estado. Yo estoy abriendo unas páginas, ya tengo 17 parejas que voy a ser su padrino para poderlas apoyar, para que se unen, estamos promoviendo el amparo y vamos a apoyarlos como padrino porque ellos también lo necesitan y vamos a atenderlos yo. Su iniciativa ha sido turnada para su análisis a la Comisión de Justicia y los diputados que la integran tendrán que decidir si pasa al pleno o se descarta. En la misma situación se encuentra una iniciativa similar presentada el jueves de la semana pasada por la diputada del PRD Lupita Torres. Para Contra.news y Contra.tv, Omar Pereira en la cámara, Paco Picón en el texto.